...que Bárbara utilizaba tu casa para, bueno, Ángel, para hacer las fotos, tu casa... Supuestamente Ángel ha dicho que ha usado mi casa, lo ha dicho Ángel Cristo, que entró a mi casa. Alguna casa tenían que entrar, Ángel o quien fuese, porque no hay salida por otro lado. Pero tú no eras consciente de que entraban en tu casa para estos fines. Hombre, ¿cómo voy a ser consciente? Yo estaba de viaje, le dejé las llaves a mi amiga, mi vecina... ...y yo no sabía nada más, me enteraba después. O sea, te pide las llaves, pero no sospechas. Sí, bueno, yo me voy de viaje y, bueno, es un jardín y es verdad que ella me ayudaba a cortar plantas... ...y a hacer cosas de esas, porque lo hace muy bien, y me dijo, déjame que tienes las rosas fatales... ...y así cuando vengas tienes el jardín precioso. Pues yo se lo dejé, me pareció normal. ¿Y te crees que Ángel haya hecho ese material fotográfico de tu ex amiga Bárbara y el rey de España? Pues Ángel lo dice, las fechas que dice que las ha hecho, estaba yo fuera, no te puedo decir... ...pero alguien las hizo, porque ahí están. Si es verdad que Ángel, en esa cámara o con una cámara profesional... ...probó conmigo días antes. ¿Ah, sí? ¿probó contigo? Probó conmigo, le pillé detrás de mi puerta del jardín y oí clic, 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 clic... ...y le dije, ¿y quién es? Y era él. O sea, él me dijo, estoy probando la cámara que me ha regalado a mi madre. Porque para la práctica las hizo contigo, ¿no? Sí, entonces, pues yo, pues bien, pues no lo sé si él aprendió conmigo o le enseñó. También creo que le pidió consejo a una profesional, Chelo García Cortés, que le dijo... ...ay, enséñame, tía, o cómo se maneja. Entonces, pues no sé si sería yo la única, pero desde luego a mí me hizo. ¿Días antes, dices tú? Sí, un poco antes. No recuerdo si 15 días o 20 días o un mes, no lo sé, pero entonces yo, quien las hizo, no lo sé. Ángel ha dicho que él. No tengo por qué no creerle, pero vamos, yo no estaba, no puedo confirmar. Yo no afirmo nada porque yo no estaba. ¿A ti, Bárbara, te contaba estas fotos, esta relación o no sabías nada? No, no, ya te he dicho que a mí yo no estaba, no sabía nada, ni que iban a hacer nada, ni que nada.